chicos de milenial magazine a todos aquellos que les encanta la música electrónica house y demás estoy hoy con un dj 100% mexicano el es anton dunix cómo estás bien aquí con un gusto de estar con ustedes a ver cuéntanos qué andas haciendo life will be fair es tu sencillo si mi tercer sencillo está en formato digital yo creo que te puedo decir fue toda una experiencia al crear esta canción porque el cantante es de estados unidos y bueno yo estando acá era la comunicación de el teléfono whatsapp skype estarnos comunicando bueno fue fue mi primer como con alguien fuera de méxico y la verdad fue muy muy padre me gustó bastante oye pero como se conocieron o sea como lo contactaste de pronto por redes sociales pero como lo viste o sea escuchaste algo de lo que como fue ayer fue más de un contacto yo estaba buscando a alguien que cantara para mi sencillo quería alguien que hablara en inglés cantar en inglés todo dije algo que no suene como normal algo diferente y en medio de contactos amistades este me presentaron a este chavo que se llama jeffrey stefan y él fue el que me dijo vamos ahora sí con la canción oye esta onda de hacerlo en inglés es porque por abrirte un mercado mayor pues nada más para o sea yo quería dar como manejar esa parte de un dj mexicano no sólo tiene que hacer música en español o sea también demostrar de que puede los diferentes géneros de canciones en inglés este español alemán el idioma que tú quieras pero hay casos de utilizar otras cosas ok a ver para la gente que no te conoce cuéntanos un poquito o sea empezaste a los 14 años a interesarte en eso como fue la onda de por qué electro si tocabas batería por ejemplo a mi me encantaba el rock a mi me acuerdo de estado chiquito tenía mi batería mi guitarra la guitarra nunca la puede dominar me metí a clas y todo y de plano no porque eras muy malo no 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 sé no no le encontraba tanto el gusto como la batería o sea con esa batería le puedes pegar tienes más como la hiporia poder pegarle y con la guitarra no sentía lo mismo entonces estuve con mi guitarra piano estoy retomando otra vez piano Estoy en clase de teoría musical, todavía leyendo, aprendiendo y aprendiendo para no quedarme con lo básico, si no quiero aprender más y más que así. ¿Y cómo ha sido el acercamiento con este género musical aquí en nuestro país? ¿Qué tal va este género? Pues la verdad es muy, muy fuerte la música electrónica. Es algo que, aunque puede cambiar, no es un igual de los 2000, del 2001 al 2017, que es totalmente diferente, pero al final va evolucionando, ¿no? Como toda la música, yo creo que la música electrónica es algo que se va a quedar porque ahora te ayuda, ya no necesitas casi tanto un estudio, sino por la simple computadora, puedes crear todo, ya es falta de creatividad, o sea, ya solo necesitas tu creatividad y nada más. Oye, y por ejemplo, esta onda de que seguramente cuando le dices a los papás, voy a ser DJ y todo el mundo piensa así, los papás se van a poner locos de ¿Cómo? Te vas a meter a un mundo ahí de trasnochadas, de droga, de sexo, de todo eso. ¿Qué fue la reacción de tus papás? Porque realmente eres un chavo sumamente joven, 19 años. Sí, sí. O sea, ¿qué te dijeron tus papás? La verdad fue un apoyo total desde que yo llegué y les dije a mis papás, oye, primero les dije que quiero aprender, aprendí y luego les dije, oye, sí me quiero dedicar a esto. Y fue cuando mi papá me empezó a apoyar, mi mamá también, mi novia, mi familia, mis amigos. Entonces cada vez que me dicen, oye, ¿tienes un evento? Digo, sí, oye, invítame. Le digo, oye, compra boleto. Ah, si no, es gratis, ¿no? Si no, no sale. Ayúdame a ayudarte. Si no, no sale. No sale, digo, oye, no es de gratis. Oye, ¿y a la novia te la llevas a las... Ah, sí, 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 sí. ¿Sí? Ella es la que... La que te está checando, porque seguramente como DJ, muchas chavitas se te avientan y demás, ¿no? ¿O no? ¿Eso no pasa? Eso no pasa. Porque es como un arma de seducción de pronto, la música, ¿no? Sí, la primera arma, que la guitarra tocar, ¿no? Pero no, para eso está mi novia y me está vigilando. Para eso está, y ahí le pega, ahí le pega a la novia. Le dice, no hagas eso, no te le quedes viendo ahí. Una cicatriz aquí. Que te aventó, ¿qué? No sé si era el tacón o la bosa, ¿no? No, y la novia, además, así todo el tiempo cuidándola. Sí. No, pero está increíble que además te apoye, ¿no? Sí, la verdad, sí. Estoy muy agradecido de mi novia, de mis papás, de que siempre están ahí. Y siempre como que me están cuidando, ayudándome a crecer. Y yo creo que la mayor persona que me puede criticar es mi papá. En la parte de... Le enseño una canción, algo. Me dice, oye, ¿sabes qué? No me gustó cómo tocaste, te vi muy apagado, te faltó brincar, no sé, como que no me conectaste. La verdad, su sinceridad ante mí, yo creo que fue lo que más agradezco. ¿Por qué tu papá? ¿Él tiene algo que ver con la música? No, siempre ha sido como que muy honesto. A mí siempre le ha gustado la música. Él, de hecho, me ha dicho que quería ser DJ cuando era chavo. Entonces, yo creo que como esta relación fue que... ¿Qué influyó en ti? Sí, le gustó bastante. Entonces, yo creo que fue esa relación. Y la verdad, me apoya bastante con eso. Si quieres, también tienes que tener crítica, ¿no? Todo es bueno. Sí, claro. La crítica, la verdad, es algo que yo aprecio. Si me escriben algo malo, pues intento como que meditar, ver y ver qué es lo que hice mal para mejorar esa parte. Oye, Anton, ¿en dónde te vamos a poder ver? O sea, la gente que quiera ir a una de tus tocadas, escuchar y demás, ¿dónde puede ser? Pues pueden estar checando en todas mis redes sociales. ¿Cuáles son? En Twitter, Facebook e Instagram. Las pueden encontrar como Anton Dunix, A-N-T-H-O-N-D-U-N-I-X. Ok. Y ahí van a estar, vas a estar anunciando todo. Ahí van a estar anunciando cosas, futuras, futuras canciones, lugares donde me puedo encontrar, pueden ver lo que yo hago. Y más o menos que se enteren un poco de lo que yo hago. Pues ahí está nada más la invitación de que escuchen Live Computer. Que sigan. Y que les mando un saludo y un abrazo. Muchas gracias a ustedes también. No, hombre. Que siga el éxito. Sí, ¿no? Y pues un día nos invitas a ver cómo mezclas, ¿no? Sí, claro que sí. Porque ahorita estamos de seguir aquí en un cafecito, en La Condesa. Y ahí en el estudio en tu casa. Sí, hay que ver qué se puede hacer ahí. ¿No? Para que la gente, que toda la gente que quiera hacer música o a alguien interesarse como en DJ o tocar en algún lugar, pues vea también cómo se trabaja. Sí, o sea, de lo que hay detrás es algo totalmente diferente a lo que tú. O sea, yo estuve abajo y es algo totalmente diferente a lo que es arriba. O sea, es algo más planeado, algo más fresco. O sea, algo de que tú ves para la gente y para ti. Exacto. Pues ahí está la entrevista. Ya escucharon. Ya las redes sociales ahorita vuelven a aparecer aquí. Y nosotros seguimos con más aquí en Millennial Magazine. Están al pendiente de todo lo que preparamos. Ahí constantemente para todos ustedes.